Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 25 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 9 horas con 22 minutos del día 29 de noviembre del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual, le solicito a la secretaria y la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Oscar Aronelas Martín. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Karina González Pérez, presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo que estamos presentes 10 de 11 ediles. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Por lo cual, se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura de los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante oficio número uno punto ciento treinta y uno diagonal veinte veintidós, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo veinte treinta y tres, solicita la aprobación de la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres, dentro de los rendimientos financieros del presupuesto del ejercicio veinte veintidós del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal. Para ser ejecutado en el año veinte veintidós, por la jefatura de ramo veinte y treinta y tres, la cual se describe a continuación. Veintidós FIS M cero noventa y cuatro, cero treinta. Construcción de línea eléctrica y alumbrado en ingreso a Rancho San Pablo, en el municipio de Depatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta doscientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y tres pesos moneda nacional. Punto número cuatro. El arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, mediante el oficio ex cero uno ocho cinto cincuenta y cuatro, diagonal veinte veintidós, solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación de la obra, reubicación y renovación de corredor gastronómico en la plaza de los maestros, en la cabecera municipal en el municipio de Depatitlán de Morelos, por la cantidad de dos millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos dieciséis punto noventa y nueve centavos, moneda nacional, con cargo a la partida seiscientos doce, cincuenta doscientos veintidós, fortamón veinte veintidós. Punto número cinco. Mediante el oficio de eje ocho ochocientos veinticuatro, diagonal veinte veintiuno, diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el licenciado José Luis Gómez Martín, director de general de Aztepa, donde solicita se autorice el municipio de Depatitlán de Morelos, para que suscriba un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, para llevar a cabo la obra pública consistente en sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe. Municipio de Depatitlán de Morelos, Jalisco, líneas de distribución de agua potable, zona norte, zona cero tres. Abastecida de pozo número cuatro, número cinco, y tanque placeres. Mediante el programa de agua potable, drenaje y tratamiento, pro agua, segunda modificatoria, doscientos veinte veintidós. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura, es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias por la posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al ingeniero arquitecto José Jesús Reyes Gutiérrez, jefe del ramo 2033, al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle, director de desarrollo urbano y obra pública, al licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, y al licenciado Raimundo López Vera, subdirector de Aztepa. Muchas gracias por su tiempo. Damos la bienvenida también al regidor que ya se integra. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número tres, mediante oficio número uno punto ciento treinta y uno diagonal veinte veintidós, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 2033, solicita la aprobación, la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo treinta y tres, dentro de los rendimientos financieros del presupuesto del ejercicio veinte veintidós del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, para ser ejecutado en el año veinte veintidós por la jefatura de ramo veinte y treinta y tres, la cual se describe a continuación. Veintidós FIS M094030, construcción de línea eléctrica y alumbrada en ingreso a Rancho San Pablo, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta doscientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y tres punto treinta y cuatro monedas nacionales. Muchas gracias. Pido que se levante su mano, se estende a favor de dar el uso de la voz al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle. Adelante, arquitecto. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, esta obra nace de la necesidad de este tramo conocido por todos, del ingreso desde la carretera de Ayahualica hasta el ingreso del fraccionamiento rinconada San Pablo, que actualmente no tiene alumbrado público. Solamente hay unas luminarias más adelante, llegando a la primaria, que está por ahí adelantito. A raíz de esto, de esta problemática, se crea este proyecto por el ramo treinta y tres. Y comentarles que esta obra está registrada en Copla de Mún y, como bien lo dice, mediante el oficio, rendimientos financieros, al treinta y uno de octubre tenemos doscientos cincuenta y dos mil novecientos tres pesos. La obra cuesta doscientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y tres punto treinta y cuatro. ¿Qué queremos hacer con esto? Que mediante los mismos rendimientos financieros que tenemos, más del ramo treinta y tres, a completar la obra con rendimientos de noviembre y diciembre. Entonces, prácticamente el análisis está hecho para que cumpla con lo financiero. Y el proyecto consta de alumbrado público. Actualmente, se instalarán nueve lámparas para el beneficio de la ciudadanía. Se instalarán siete postes y existen dos lámparas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a completar nueve postes con nueve luminarias en este tramo de… Como de ciento sesenta metros lineales hacia el camino que les estoy comentando. Entonces, esto es lo que consta el proyecto del ramo treinta y tres, para el beneficio de la ciudadanía hacia esos rumbos, incluso para todos. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? Igual, llega la información el día de ayer, más o menos los planos y el presupuesto para que lo tuvieran y lo podían checar antes. Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. ¿Regidor Susana? Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. El arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, mediante el oficio número ex-01-854-2022, solicita, se autoriza la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación de la obra, reubicación y renovación del corredor gastronómico en la Plaza de los Maestros, en la cabecera municipal del municipio de Tepatidán de Morelos. Por la cantidad de dos millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos dieciséis punto noventa y nueve centavos moneda nacional, con cargo a la partida seiscientos doce, cincuenta, doscientos veintidós, fortamón, veinte, veintidós. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Adelante, arquitecto Mario Alejandro. Muchas gracias. Este proyecto también, reubicación y renovación de corredor gastronómico en Parque Niños Héroes, en la cabecera municipal en el municipio de Tepatidán de Morelos. Bueno, a grandes rasgos actualmente sabemos que el corredor gastronómico está sobre la calle Manuel Doblado, del otro extremo del parque. La intención es crear un corredor nuevo, arriba del parque actualmente, pero cambiarlo de ubicación hacia donde está la calle Guadalupe Victoria, entre Manuel Tamirano y Niños Héroes. Esa es la intención de este corredor gastronómico, beneficiar a los ciudadanos, más que nada, el que el brindarles un espacio digno para poder degustar de los alimentos que se consumen en esta plaza y brindarles las mejores condiciones de instalaciones también a los comerciantes. En el proyecto ejecutivo está considerado el cambio de la demolición de una parte de la plaza, que es la zona que les comento, todo el corredor de Guadalupe Victoria, la demolición, sustitución de bases, sustitución de piso. El piso es una loseta, aquí en el presupuesto podemos verlo. Déjenme lo busco para comentarles. El piso no es concreto, si quisiera ser enfático que no es concreto, es piso marca Basaltex de 10 por 40 por 7. O sea, tenemos que generar y generando espacios diferentes a lo que ya conocemos actualmente, que el municipio tenga otra identidad también en los espacios públicos. Y también brindarles a los comerciantes las instalaciones eléctricas, que es el suministro de corriente. En eso, en general, es el proyecto del corredor gastronómico y que queden arriba de la plaza, prácticamente es la intención, que queden arriba de la plaza. Incluso hay una parte que todos conocemos cuando damos vuelta en vehículo de la Niños Héroes, hacia la derecha, hacia Guadalupe Victoria, por el mismo parque. Hay una parte que está remetida hacia el parque. Esa parte la vamos a ampliar para ganarle espacio arriba del parque y poder tener el acomodo de los puestos que ya está propuesto en la planta arquitectónica. Y también el proyecto, se consideraron el cambio de algunos botes de basura, integrar un poco ahí el pasto con el piso, para que sea a mismo nivel y la gente pueda disfrutar de esos espacios y no tener una barrera entre lo verde y el piso del corredor gastronómico. Es como integrar, volvemos al tema de los proyectos integrales, o sea, buscar la funcionalidad de que todos puedan accesar a este tipo de proyectos. Y en las esquinas, pues, generar el tipo de, como lo maneja el manual de calles, la rampa de accesibilidad universal, para que todas las personas tengan el derecho y para que utilicen el espacio del andador. En eso consta el proyecto. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues, con todo gusto podemos resolver. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Bien, gracias, presidente. Buenos días, regidoras, regidores. Pues, bueno, lo que es esta plaza de los maestros requiere de una, ahora sí, que una cirugía mayor. Totalmente está ya muy destruido lo que es ahí, todo lo que es el cemento, las losetas que tienen, ¿verdad? Donde están los árboles, ahí para las canchitas, las banquetas están básicamente destruidas. Se requiere un proyecto, yo creo que es un proyecto integral ahí. Más que esto, un proyecto integral en el que también a las calles que están alrededor, pues, requieren rehabilitación total. El asfalto no sirve, es puros parches, ya lo que tiene ahí. Y creo que esta propuesta no resuelve ningún problema. O sea, porque, digo, vas a cambiar los puestos al otro lado, pero no te resuelve nada el problema ahí, este, no sé qué, en qué se basaron, digo, para proponerlo así como, este, corredor gastronómico. Repito, creo que es una obra, digo, que requiere una operación, como decía, mayor, pero esto no creo que resuelva nada, o sea, es una inversión, creo que muy fuerte, y no creo que haya beneficios, ni para el barrio, ni para la plaza ahí. Gracias, licenciado. Adelante, regidor. Buenos días a todos y a todos. Yo también tengo algunas dudas del proyecto. La primera pregunta sería si existe la socialización con los vecinos y comerciantes. Adelante. Respondiendo ambas preguntas, sí, sí existe la socialización con los comerciantes y con los vecinos. De hecho, nos hemos reunido varias ocasiones con ellos y les planteamos diferentes alternativas, y la alternativa que más, menos les afecta a ellos como comerciantes es esta. Es esta, entonces, sí está socializado, ya conocen el proyecto, lo estaban esperando prácticamente, ahora a raíz de esta comisión, pues también la tarea tiene que continuar esa con ellos, pero sí, sí está socializado. Y el tema de cambiar los puestos para acá es primero hacer esto y a la par, prácticamente, intervenir las calles. O sea, porque no podemos moverlos a ellos sin tenerles un espacio digno y a la misma vez intervenir la calle. Necesitamos irles adecuando el espacio y ahora sí entrarle al tema de las calles. Sí lo tenemos contemplado, ya tenemos el proyecto ejecutivo de las calles, entonces, primero, bueno, así que el primer paso es este punto y, consecuentemente, es la calle. Adelante, regidora. Bueno, esa es la primera. La otra, al igual que el regidor Ramón, yo coincido en que se necesita una intervención mayor, pero lo que me preocupa es el tema de seguridad vial, o sea, porque la Guadalupe Victoria viene una subida, una pendiente, casi, casi, bueno, el doble carril, a diferencia de la Manuel Doblado, que mantiene una pacificación del tráfico diferente. Veo que se maneja la alineación de la plaza, pero solamente una alineación hacia la Guadalupe Victoria. La Manuel Doblado no sufre una alineación con las otras manzanas, que sí está también la falta de la alineación. Las esquinas, donde se pretende poner rampa, solamente es las dos esquinas que se van a intervenir. No recuerdo si las otras dos esquinas tengan rampa, o se van a dejar sin rampa. Y, bueno, la intervención mayor, que parte de eso es aprovechar todas las instalaciones ocultas, pero la principal preocupación es la pacificación del tráfico, porque va a generar un problema por usos y costumbres, porque las personas en ese corredor hasta se estacionan en triple fila. Y aquí estamos manejando, que a mí no me gusta, pero Policía Viable está manejando una tolerancia que no nos va a permitir ahí, va a crear un caos, pues no en la práctica, no en el proyecto. Entonces, a mí sí me pongo eso en consideración. Hola a todos, muy buenos días. Regidor Pancho, con lo que comentabas, sí se hizo una propuesta integral. Estamos hablando de que la Plaza de los Maestros tiene más de cinco mil metros cuadrados. Se requería una inversión muchísimo mayor, que creo que se priorizó, como decía el arquitecto Mario, para mover los locales de comida. Se alineó solamente esa parte, porque es la parte que se va a demoler. Se van a retirar la doquina existente y se va a sustituir por los setas de concreto. Se alineó, como bien lo comentas, la calle Guadalupe Victoria y la otra parte de Manuel Doblado se pretende balizar con estacionamientos en batería, para tratar de ayudar o reorganizar un poco lo que comentas del tráfico. En Manuel Doblado, como dices, sí es una calle mucho más pacífica en cuanto a circulación, pero en las noches sí tenemos ese problema, que se bloquea por completo el tráfico, que las personas queremos estacionarnos afuera de los puestos, no queremos caminar. Sí se pretende, se platicó con realidad incluso, se van a poner las pilas para estar ahí revisando, que las personas sí se estacionen adecuadamente, se van a balizar estacionamientos para personas con capacidades diferentes. Entonces, sí se organizó, sí se plantearon como todas las propuestas, se vio todo el proyecto ejecutivo. Esta fue como que la que ahorita fue como la mejor opción para hacer este primer movimiento de los locatarios que ya están informados y que lo solicitaban, al igual que los vecinos. Bueno, lo que a mí me gustaría es conocer todo, si existe el proyecto integral de la plaza. Así es, sí existe. Entiendo que esto puede ser una primera etapa, pero que nos presenten hacia dónde va esa transformación de la plaza, o si se va a hacer en tres, cuatro, cinco, o sea, el proyecto integral, no nada más la primera intervención, porque sí manejamos la palabra integral para todos, pero la realidad es que no es un proyecto integral, es una intervención de menos del 10% de la plaza, y quedan pendientes las otras esquinas para la accesibilidad universal. Las orejas, digo, no sé si ya lo vieron en el punto, voy llegando, pero las orejas, las otras orejas se contemplan en lo que es la calle que se va, igual que está en el punto, en la calle Manuel Doblado y Manuel Altamirano, se van a intervenir, entonces esas orejas faltantes están dentro de esos proyectos. Ah, es que no conocemos el proyecto. Sí, perdón. Como comentario, no más rápidamente, sí se pretendía intervenir totalmente la plaza, no más el presupuesto, o el costo en el presupuesto subía arriba de 15 millones de pesos. ¿De cuánto? Entonces, arriba de 15 millones de pesos. El proyecto integral de la plaza, no más. Entonces, se decide empezar con esta etapa, igual no entra en esta comisión, en la siguiente va a entrar lo que es la intervención de algunas vialidades cercanas ahí mismo, entonces, con la idea de intervenir la calle Manuel Doblado, se mueven los puestos para poder trabajar ahí. Entonces, si están de acuerdo en la siguiente comisión, se puede presentar a la par de las intervenciones de estas vialidades, el proyecto integral, yo lo conozco, yo fui a Obras Públicas, o pueden ir a Obras Públicas también, o pueden ir a su departamento, ahí fui yo a conocerlo. Ya tenemos, digamos, el proyecto integral, una presentación, y está presupuestado y todo, con gusto se los podemos mostrar. ¿No lo pueden hacer llegar? Claro que sí. Y la otra pregunta es, que si los puestos serían fijos o semifijos, o nada más estaría balizado para poner los puestos, o también se van a colocar en un modelo de puestos. Según lo que se platicó con padrón y licencias, se dejó un espacio de 2 por 6 para cada puesto, para 10 puestos, que son los que están ahorita dados de alta, tanto de padrón y licencias, los puestos se van a conservar los que ya existen, los que tiene cada persona, en este momento son esos. Pero al ya moverlos del lugar, los locatarios lo que nos comentaban, es que ellos no necesitan estarlos quitando y poniendo, porque lo que pasa es que hay un puesto, no sé, de camarones por la mañana, que se retira y tiene que llegar un puesto de tacos. Entonces, eso es lo que causa que los puestos estén como en movimiento todos los días. Al ya tener un espacio destinado, se van a quedar semifijos, por decirlo así. ¿Algún otro comentario? Licenciado Ramón. Me ha pedido. Ah, adelante, regidora. Perdón. Ya es costumbre de muchos años, que sobre la Guadalupe Victoria, y con eso de que ya hay una generación viajera muy importante, en todos lados, ahí la gente usa ese espacio que quieren ampliar, en donde quieren ampliar el parque, para ser un punto de encuentro, para llegadas y salidas de la gente que viaja. ¿Qué tienen contemplado en ese sentido al ya quitar ese espacio? Así es, también se platicó con vialidad este punto, y se tiene la propuesta de reubicarlos por la calle Morelos o en el centro. Como ya se va a hacer el alineamiento, y justamente no queremos bloquear la calle Guadalupe Victoria, entonces sí se van a reubicar. Ya no se les va a permitir. No, ya no socializamos con tránsito, también es el tema de que está adaptado ese espacio para los turistas que salgan a la gente, y si se le hagan alternativas de ubicarlos, que adopten ese espacio. Muy bien, gracias. Adelante, licenciado. Bueno, gracias una vez más. Quiero reiterar, la obra no creo que esté mal, coincido con el regidor Francisco, ahí el problema va a ser de vialidad, lo único que vamos a hacer es cambiar el problema hacia la otra calle, que es de más tráfico, la Guadalupe Victoria. Y digo por qué, acá donde están ahorita, por la Manuel Doblado, ya es corredor también gastronómico, aún quitando los puestos. La mayoría de las fincas ya son negocios, son negocios ahí, entonces está todo junto en esa parte, lo que está en la plaza y los negocios que tienen, las casas la mayoría ya tiene. Entonces, ahora va a haber tráfico en la otra y tráfico en esta a todas horas. Y por otro lado también tenemos muy pocos espacios donde la gente puede ir a convivir un poquito, esa es una plaza en la que todavía puede convivir algo la gente. Si las vamos a invadir con puestos, estamos quitando un espacio, que es por lo que hemos estado luchando siempre, que haya más espacios donde la gente pueda convivir. Ahorita, cuando menos, pues ponen el puesto y lo quitan, y no está arriba de la plaza. Y ahora ya va a estar sobre la plaza y van a estar puestos fijos. Entonces, pues yo creo que hasta la imagen va a ser muy agradable ahí para la gente que puede utilizar la plaza y el tránsito que va a estar pasando por esa calle. Gracias. Reitero, creo que no resuelve ningún problema. Gracias. Adelante, regidora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi pregunta es para cuándo tienen contemplado intervenir las calles. El proyecto ejecutivo de las calles ya lo tenemos, nada más estamos afinando detalles para la próxima comisión de obra pública. Todo aparentemente lo vamos a meter en dos etapas, hasta el día de hoy lo tenemos. Una comprende desde Guadalupe, calle Manuel Altamirano, desde Guadalupe, Victoria, incluyendo la privada que está aquí y del OXO, una cuadra atrás hasta llegar a niños cero. Esa sería como la primera etapa y la segunda etapa sería de la cuadra que se va a intervenir hasta Cesario González. Por el tema del recurso, que no nos alcanza para todo, tenemos que partirlo, pero entraría a la próxima comisión de obra pública. Pero no tienes un tiempo estimado de en cuánto tiempo vas a iniciar ni en cuánto tiempo va a estar terminada esa obra. Yo no menciono, porque durante ese tiempo si ya van a reubicar esos puestos, ¿qué van a hacer con el tránsito? La intención es que esta obra inicie a la brevedad, se vaya interviniendo y si en la próxima comisión todo sale bien, se licita la obra, la empresa que ejecute la obra, ahora sí que habrá que organizarnos en el tema de logística, porque como es una obra, no es una calle tan cortita, pues pueden empezar en otros tramos a intervenir y a la par junto con esta. Entonces, sí le ganaríamos como un poquito de tiempo al tema de las licitaciones, licitamos esta, comenzamos, pasa la otra, se licita y comienza. Hay un desfase de algunos días que sí son importantes para que puedan avanzar en esta obra. Gracias. Adelante, regidora. Buenos días, compañeros. Ahí por Guadalupe, Victoria, se ponen algunos comercios comerciantes del lado de la casa de ejercicio. ¿Esos también los van a mover o los van a dejar ahí, porque ahí sí estaría bueno que se quedara como estacionamiento para las personas que van y consumen, o sea, en caso de que se moviera todo eso, para la gente que llegue y consume, ese sería bueno un estacionamiento, pero no sé qué piensen. Así es, Guadalupe, Victoria va a quedar, digamos, afuera de la casa de ejercicio, solamente como estacionamiento. Ellos también se van a reubicar dentro de la plaza los maestros y también se están proponiendo cajones de carga y descarga del lado de donde están ahora mismo los taxis, para que sí ya no hay, o sea, se van a unificar, todos van a estar dentro de la plaza, para que ya no exista esta segregación de puestos. Lo mismo lo que comentaba en el manual doblado, que ya hay puestos, como decía el licenciado Ramón, que ya existen varios puestos, incluso locales. El puesto de tacos, por ejemplo, que está contra esquina del Oxxo, también va a pasar como su carro de tacos y ya va a quedar todo dentro, dentro de su local. Muy bien, gracias. ¿Los del local? Dentro del local. Adelante, regidor. Nada más un último comentario. Yo sí me esperaría ver el proyecto completo de intervención, porque coincido con el licenciado Ramón. El tema de la alineación me parece bueno, ganarle terreno a la calle para tener más espacio para transitar o para poder, que realmente a la plaza también le hace falta equipamiento. O sea, si vemos tanto el equipamiento de la cancha como la cancha de básquet o la cantidad de bancas que hay, son insuficientes para que las personas puedan estar ahí un buen rato. Pero yo sí no le apostaría a subir los puestos, porque también esos puestos nos ayudan a ganar terreno en la calle. O sea, vamos a liberar la calle para generar más estacionamiento beneficiando el auto cuando la realidad es que no se estacionan para quedarse en la plaza, se estacionan porque la mayoría son para llevar. O sea, se bajan y para llevar o de la camioneta gritan como fuera del bar Ramón que sucede lo mismo. Que realmente no es por no bajarse, no es por falta de estacionamiento porque siempre hay estacionamiento sobre la casa de ejercicios o a una cuadra, siempre se encuentra uno estacionamiento. O sea, yo lo que le apostaría es a ordenar o apoyar a los comerciantes para mejorar las condiciones donde están y sí hacer la intervención de la plaza con la intención no de favorecer el tema del comercio sino de ganar terreno en ese parque que podría ser un centro. O sea, la iluminación estoy de acuerdo, le falta bastante iluminación que se podría hacer una inversión en iluminación en el parque del beso. Pero yo creo que sí hay conceptos ahí que podemos experimentar o mejorar. No puedo dar más opinión hasta no ver el proyecto completo porque digo, aquí en el plano que se nos manda aparece el 10% de la intervención del parque que también identifico que va a sufrir cambios la jardinera por ejemplo. Entonces, sí me gustaría ver el proyecto completo y yo no le apostaría a subir a la banqueta en la calle está bien, hay que ganarle terreno a la calle. Sería mi opinión. Gracias. Adelante, Sindico. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Bueno, me sumo a varios los comentarios que se han expuesto aquí. yo no estoy todavía de hecho nunca he estado tan convencido del tema gastronómico ahí en ese espacio pero que por usos y costumbres siempre ha sido así ahí. Sé que esto se hace por una molestia muy válida de los vecinos de la calle Manuel Doblados y es intervenir en una problemática que tenemos para quizás seguir con la misma problemática lo decía el licenciado Ramón pero en otro lugar. Eso es, ¿no? O sea, hay que dejar en claro ese tema. Es una problemática que tenemos y que hagamos lo que hagamos de todo va a seguir siendo un problema nada más que sea un menor problema a lo que ya está. Quitamos los que están por Manuel Doblado porque ahí viven vecinos y los mandamos a Guadalupe Victoria como hace 25 años porque quien recuerda los puestos que están por Manuel Doblado estaban por Guadalupe Victoria en los 90's mediados, finales de los 90's todavía estaban ahí y por cuestiones de vialidad y de imagen se cambiaron a Manuel Doblado hace 22 años y 22 años después los volvemos a mandar allá. Así quiero que estemos conscientes de ese tema. Sé que hay que intervenir en esas calles que sí debe de hacer al mismo tiempo que se intervenga el espacio público del Parque del Beso que se intervengan las calles porque también ese es el segundo objetivo primero es quitarlos donde están los vecinos y intervenir las calles. Yo creo que para mí el corredor gastronómico un lugar ideal o menos problemático sería afuera de la unidad administrativa Morelos por la calle Morelos ahí en donde actualmente hay dos tres puestos de comida ya que no hay vecinos de nada y el espacio es más amplio y como encantaría que mejor se viera la oportunidad sobre la calle Morelos para hacer más exactamente ahí estorbas ahí no hay vecinos y hay espacio suficiente para hacer algo pero entiendo que por usos y costumbres es problemático el cambiar eso entonces quiero entender que por eso se habló con los vecinos con los comerciantes y vieron que la mejor opción es Guadalupe Victoria yo cuidaría yo cuidaría mucho lo que dice el regidor Francisco el tema de la movilidad a mí también me preocupa ese tema yo ahí sí deseo que haya cero tolerancia cero 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 cuando hablo de cero es cero te estacionas en doble fila en triple fila o no en batería o no sé y este multa y si debe y si pido que esté en tránsito municipal por lo menos las primeras semanas ahí permanentemente revisando eso y pido también y bueno tengo esa duda ojalá vean la forma de 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 que si no estén arriba de la plaza si abajo de la plaza o buscar una división que no es que al estar arriba de la plaza ya implica menos eh eh espacio para las gentes no sé qué tanto implica el apoderamiento de ese espacio por parte de este el local que va a estar ahí ver los horarios supongo yo que nada más van a ser los horarios nocturnos como actualmente están o los puestos de camarones y no sé qué otro más que sea en horario matutino que sean los mismos horarios vamos que no porque sea un espacio gastronómico ahí ya esté más accesible para ponerte ya puedas estar todo el día ahí o sea buscar la forma también de proteger ese tema sí sé que hay que intervenirlo pues no eso me queda clarísimo quisiéramos vivir en un mundo perfecto donde los quito de ahí los pongo a otro lugar y solucionamos todos los problemas pero sé que no se puede me queda claro también eso sé que hay que moverlos pero sí cuidar ese tema de la movilidad del tema de los permisos que los vecinos bien lo comentaba en la socialización que también los vecinos estén de acuerdo con este cambio que sepan que se los vamos a trasladar a otro lado cuidar cuidar esas cosas pues son los comentarios así a grandes rasgos que veo al ver nada más lo que nos enviaron pero sí sé que hay que quitarlos pero hay que cuidar la forma en que los vamos a quitar y no darles este no es que no les queramos dar sino que sigan trabajando con sus mismos horarios la limpieza del espacio eso va a ser importante también el tema de la limpieza si Guadupe Victoria es una calle donde más transitamos tanto propios como extraños y por la imagen urbana que hay que cuidarla también hay que cuidar el tema de la limpieza supongo que eso también lo vieron con los locatarios o Padrón Licencia lo está viendo con los locatarios pero todos esos detallitos que se vienen a la mente también hay que cuidarlos mucho por el momento es cuanto gracias indicó adelante regidor bueno yo nada más antes de la intervención coincido con Rigoberto hay que separar el proyecto por el momento una cosa es la intervención y otra cosa es el tema de los puestos o sea si separamos el proyecto a la intervención que es necesaria que beneficia la imagen urbana a apropiación del espacio público yo estaría de acuerdo pero los puestos yo creo que sería un proyecto diferente porque no impacta la infraestructura o sea si agrandamos en la plaza le ganamos espacio a la calle arbolamos esa esa parte de la de Guadalupe Victoria se vería muy bien arbolada incluso sobre niños héroes si pasa hay dos o tres espacios donde debería de ir un árbol que no hay árbol de entrada y creo sobre Manuel Doblado también entonces yo lo que propondría es el proyecto modificarlo a que sea la intervención de la plaza con lo que se tenga que intervenir o lo que ajuste ese monto pero no no hablar ahorita de la modificación o el cambio de los espacios de los comerciantes hasta no tener muy claro los estudios de coaliciones de tráfico del proyecto completo porque si efectivamente por Manuel Doblado la calle cerrada que está sobre Manuel Altamirano ayuda mucho que no haya tanto tráfico casi siempre las personas que pasan por Manuel Doblado en la noche es porque van a a consumir o porque bajamos hasta el río por esa por esa calle para no pasar por la Morelos pero básicamente es menor y Guadalupe Victoria si es muy transitada igual a Esquina Niños Ceres entonces la Esquina Niños Ceres con Guadalupe Victoria si entra creo yo en un tema que hay que preservar o conservar como dice Rigoberto de la imagen urbana porque hoy si a lo mejor son puestos semifijos pero eso va a crear una costumbre de puestos fijos que van a estar todo el día montados sobre la banqueta al final de cuentas entonces yo creo que sobre la banqueta no para eso podemos utilizar incluso platicar con la regidora Manuel Altamirano Manuel Doblado para ganar el espacio en la calle pero yo dividiría el proyecto en dos la intervención de la plaza y después la reubicación que se tendrá que trabajar junto con padrón licencias porque ¿qué pasa si ahora te dicen que sí los comerciantes y el día de mañana no y teje y ninguno se muere entonces creo que serán dos proyectos distintos lo de obra pública es obra pública y lo demás es tanto gracias gracias adelante regidora muchas gracias y yo creo que también es muy importante considerar lo que dice el compañero Rigoberto si ya hace más de 20 años se reubicaron hacia la otra calle es porque hay algo entonces volverlos a poner otra vez sobre Guadalupe Victoria donde dices que estaban hace más de 20 años yo sugiero que sí consideren eso y quizás con las autoridades que en ese tiempo hicieron ese cambio pues investigar o por lo menos saber por qué se reubicaron hacia la otra calle igual como comentarios en primer lugar donde hay menos casa habitaciones por Guadalupe Victoria para empezar ahí molesta menos gente al hacer baterías da más espacio para estacionarse segundo lugar no puedes intervenir en las calles si no mueve a los comerciantes y están bueno todos pasamos por ahí están muy dañadas ahora vuelvo a comentarlo más de 15 millones en la rehabilitación total del parque se pretendía hacer de esa forma parque y vialidades a la par pero no se alcanzó entonces aquí sería pues si es en etapas empezar a rehabilitar para empezar le vamos a ganar espacio al alinear lo que es Guadalupe Victoria ya le vas a ganar espacio si reubica los los puestos ahí y ya ganas ya ganas el espacio de que donde estaban por Manuel Manuel Doblado entonces pues yo le veo beneficio para empezar al final yo me gustaría y sigo con el plan digo con la idea de que en la siguiente comisión se presente el proyecto general y que se empiece con este proyecto a mi punto de vista pero bueno alguna otra duda adelante soy muy reiterativo pero coincido con lo que decía el regidor Francisco o sea yo creo que ahorita hay que hacer el proyecto de lo que tiene que ver con lo de obra pública ya los puestos ese es otro tema verdad es otro tema que se está manejando en conjunto quiero entenderlo porque hay que dejar infraestructura infraestructura pues para que tengan donde descargar etcétera no sé las conexiones para la energía eléctrica pero este si los puestos reitero van a estar sobre la plaza necesitamos un proyecto más integral porque ya dejándolo sobre la plaza ya se van a quedar ahí y se va a ver de chile mole y pozole un puesto con una lona de un color otro sin lona otro o sea va a ser un desorden tendríamos que hacer un proyecto en el que les digamos todos los puestos igual o sea y ahí que tanto podemos intervenir nosotros exigirles si van a subir nomás el carrito a la hora que venden pues también hay en el día y hay en la noche y hay a todas horas ahí puestos entonces siempre va a estar invadido el espacio entonces si va a ser un corredor gastronómico debe tener una planeación bien detallada cómo van a estar los puestos verdad y que estén de acuerdo los vecinos si no va a ser un o sea una imagen pésima y de nuestra plaza que es convivencia para la convivencia familiar adelante lo que comenta regidor este si se si se pretende con licencias a la hora que nos tuvimos las reuniones con las personas uno es que se unifique ahorita el tema de los espacios y dos unificar el tema de la imagen de los puestos obviamente es costoso si se unificara con un puesto nuevo para cada uno pues obviamente implica un costo económico para la persona por ahí se les han planteado algunas propuestas a ellos solamente como 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 borradores como comentarios ese sería una etapa después ya comparo licencia unificar el tema de los puestos para que no se vea de una lona de un color y una lona de otro color pero si se ha tratado todos esos temas en lo particular con cada locatario el paso número uno es este cambiarlos y intervenen las calles entonces este es el mantenimiento pero si se ha platicado todo ese tema porque se ha generado muchas dudas a la hora de las reuniones generado muchas dudas que en el proceso se han resuelto pues muchas gracias adelante síndico muchas gracias arquitecto este el la cantidad que tenemos aquí es por la renovación de todo esto no la reubicación o sea el costo de los dos millones es por la renovación la reubicación realmente no costaría nada sería cargo del negocio ¿no? ¿correcto? si es así una propuesta sería obviamente se necesita hay una renovación se necesita intervenir las calles se necesita reubicar que se haga ese trabajo pero que la reubicación no quede ya como como les digo como ya fija sino una reubicación temporal mientras se ve si si funciona o no funciona y trabajando en conjunto con padrón y licencias para dejar las reglas claras pero que no sea una autorización de de renovación perdón de reubicación para que ya estén ahí prácticamente durante mucho tiempo sino que se autorice la renovación del corredor gastronómico y la reubicación pero la reubicación que sea temporal mientras se ve como 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 está trabajando esto al final del día lo importante aquí es arreglar las calles que están alrededor y que ese espacio público exactamente la plaza se intervenga y tengamos y le agarremos más espacio a esa calle Guadalupe Victoria sería una propuesta Adelante yo quisiera complementar y bueno por lo que entiendo y del debate que estamos platicando pues ni siquiera tendríamos que hablar del corredor gastronómico o sea sería ampliación y renovación la primera etapa de la ¿cómo le pusieron? de la plaza de los maestros de la plaza de los maestros o sea realmente es la ampliación intervención de la plaza de los maestros en su primera etapa considerando que si existe este proyecto que la arquitecta nos va a mostrar integral de toda la plaza porque ya lo demás es otro tema es en otra mesa lo que tenemos que discutir si se mueve o no los los puestos ¿no? entonces yo creo que es importante esta renovación y empeación sí es importante de la plaza adelante arquitecta regidor Francisco nada más como complementar esta parte si se está proponiendo el tema de la cometida para cada puesto si ahorita pasamos por Manuel Doblado traemos líneas aéreas y medidores en cualquier poste o en cualquier espacio y si se está en esta etapa si se está considerando bajar una línea hacia un registro y ya de ahí sacar líneas subterráneas 10 líneas para cada uno de los puestos sería la única parte que sí sería con respecto a los puestos pues que sí o sea que está integrada en la propuesta pensando en que se van a reubicar los puestos en esa parte en ese sentido yo bueno en teoría ya deberíamos de bajar todas las líneas eléctricas de toda la ciudad ¿no? hacia las subterráneas o sea si hay una hay que a lo mejor se modificaría el proyecto pero tampoco no hay problema que queden las acometidas aunque no se cambien los puestos o sea si a través de las mismas lámparas ¿no? o alguna estrategia donde pueda haber esos centros de carga independientemente si vayan a mover los puestos o no tienen que quedar subterráneas esas líneas ¿no? eso entiendo yo si cambiaría esa parte si los puestos están por Manuel Doblado o ahí porque si se está dejando digamos el medidor para cada uno los 10 digamos los 10 medidores se está bajando no es que la línea sobre la calle Guadalupe Victoria se vaya a ser subterránea sino que del poste que existe se baja una línea hacia un registro para alimentar los 10 puestos es que si habríamos que revisar eso porque ¿quedarían medidores por puesto? así es de hecho ya tienen ya cuentan con medidores varios de ellos es que seguimos hablando de la imagen urbana también como quedarían pero bueno yo si veo dos proyectos distintos adelante regidor si buenos días a todos con su permiso presidente yo pues escuchando lo que han comentado y pues viendo todos los puntos de vista yo considero que si sería pertinente replantear el el proyecto les voy a decir por qué aquí se le está dando prioridad y hasta el nombre tiene a unos puestos fijos o semifijos que no de alguna manera forman parte de la informalidad del municipio entonces del comercio informal y yo considero que lo importante aquí debe de ser lo de la vialidad y el parque no los o sea como que todo el enfoque es como atender el asunto de unas personas que que tienen unos comercios ahí que son comercio comercio informal que no es una cosa ordenada no es una cosa estética no es una cosa no sé si hasta cuestión de salubridad sea lo lo mejor entonces todo el trabajo todo se está enfocando a ellos cuando se supone que esto es estamos gestionando el bien común y la prioridad debe de ser la la movilidad de las personas la gente que utiliza el parque que es para la recreación y el deporte yo ahí me la pasé un chingo de años jugando básquetbol mínimo tres veces a la semana entonces yo si consideraría que cambiar el enfoque no sé ni que sea realmente un qué paso como alrededor gastronómico no sé realmente si eso reúna hay unos puestos ambulantes reúnan hasta para darles ese nombre entonces yo yo sí pediría cuando menos replantear el proyecto y los ambulantes y esos son los que se tienen que sujetar a las necesidades de la ciudad no la ciudad y todos los tepatitlenses a las necesidades de no sé cinco o seis ambulantes que no forman parte del comercio formal en nuestro municipio entonces incluso se crearía un precedente para que en cualquier otro lugar donde haya ambulantaje pues vamos a tenerles que hacer su corredor gastronómico o su corredor no sé cómo se llama entonces yo sí yo les solicitaría con mucho respeto que se replanteara el proyecto y yo considero también que esa la plaza de los maestros pues también no se tienen que hacer unas obras rimbombantes a lo mejor lo que falta ahí y en otros parques es mantenimiento o sea es reparar las jardineras no vas a meterle 15 millones a reparar una jardinera y a reparar una parte del piso y a cambiar la malla ciclón que tiene ahí en la cancha de básquet y a lo mejor la rejita del desagüe que está ahí que nunca se le ha dado mantenimiento en años y años que han pasado entonces no creo que se requiera tanto simplemente hacer la labor que no se ha hecho durante muchos años de mantenimiento de intervención a ese espacio quedaría muy bien y la otra y la vialidad de la mano al doblado pues está hecha a pedazos hay que intervenirla y con eso se soluciona y a los ambulantes pues ponerlos en orden y que pues pongan una cosa más ordenada más organizada que de una buena imagen ve la manera mientras interviene pues en algún espacio nosotros no tenemos por qué sujetarnos todo a que alguien que vende ahí o sea algún tipo de alimentos acondicionarnos a su necesidad muy particular claro hay que tratar de no 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 afectarlos de manera negativa pero él es el que tiene que ver la manera es un puesto ahí se me fijo es un no deja de ser un comercio informal eso es lo que yo yo veo y lo sugiero y si yo propondría eso que se replanteara el proyecto es cuanto gracias regidor adelante regidor sí gracias bueno yo este en la mayoría de los comentarios que han emitido mis compañeros estoy de acuerdo creo que sí debe de replantearse el proyecto y si no hay dinero pues hasta donde nos dé preguntarles en el caso de las canchas que tienen ahí ya años que se tiene pensado en este proyecto en relación a las canchas deportivas este proyecto que se está presentando no las considera y y ahí se tiene pensado hacer algo renovarlas este ponerlas más bonitas no sé en el proyecto integral sí se intervenía como bien comentaba el el tema del de la malla ciclón sí había propuesta de cambiar lo que son la zona de graderías de moler los baños existentes porque ahí hay personas en situación de calle que provocan este pues algunos daños al al parque inseguridad entonces sí sería bueno como revisarlo en el proyecto integral pero ahí sí se estaba considerando toda el área yo insistiría un poco en el tema de que estamos hablando de un parque de cinco mil quinientos setenta y siete metros cuadrados tres punto siete veces el área de la plazoleta los tepetates entonces no es una intervención como dicen o sea que no hay que invertir tanto tal vez se ve mucho o sea decimos quince millones y creemos que es mucho pero es un área muy significativa estamos hablando que es un parque que no se ha intervenido en sesenta años y que solamente el reemplazar esos metros cuadrados de andadores que claro no son los cinco mil quinientos metros cuadrados de andadores porque tenemos áreas jardinadas pero que sí que se pueda este digamos tomar en cuenta como el tamaño las dimensiones de este parque para ver que se vea como reflejado en el costo de estas intervenciones si me parece como muy importante comentarlo porque digo decir tres punto siete veces la plazoleta de los tepetates creo que más o menos podemos darnos una idea entonces yo creo que aquí hay que poner orden en el proyecto porque a mí de entrada me parece que hay que intervenir otras cosas antes que pensar en los puestos de comida nada más referente al comentario de la plazoleta ya me di la palabra sí pero la plazoleta pues incluyó una demolición una construcción o sea como comentaba el refiero Arturo como comentaba el refiero Arturo acá es un tema de un buen mantenimiento podríamos revivir el espacio y hago la comparación que ustedes viven todos los días con la plaza Hidalgo o sea las jardineras de la plaza Hidalgo que en algún momento le pusieron a su lejo chueco y a su lejo a lo tonto no ocupan mucho en el sentido que no vas a levantar la plaza si tuviera que dar mantenimiento sino las jardineras la pintura de las mismas jardineras la misma fuente pues ahí hay una la estatua pues del Hidalgo y le cambiaremos la imagen completa o sea si se necesitan 15 millones pero estamos hablando de levantarla y volverla a hacer aquí yo creo que hay condiciones como dice el refiero Arturo para invertirle en ese en ese mantenimiento en las canchas tratar de bajar los costos pero recuperar el espacio el espacio público que el tema de iluminación de entrada de toda la plaza junto a los baños efectivamente que me tocó querer usarlos hace poco pues es un tema de iluminación o sea muchas esa inseguridad la provoca que no hay iluminación también es un tema de seguridad pero yo la esquina sobre niños hay dos si no tienen arbolitos pero yo le apuestaría de modificar el proyecto yo creo que lo que nos está gracias presidente creo que lo que nos está haciendo ruido son los puestos fijos o semifijos el proyecto creo que todos estamos de acuerdo la plaza requiere o sea renovarse totalmente las calles no se diga verdad o sea en eso estamos totalmente de acuerdo entonces aquí reitero por qué no dejamos lo de los puestos a ver cómo porque si queremos ver no invadir la plaza pues tenemos toda la niños héroes ahí la casa hay toda esa parte ahí no hay ni casas ni hay nada y hay puestos también si entonces el que se dejen las los registros para drenaje o para luz en cada uno yo creo que está muy bien el proyecto hay que dejarlos pero no pensar en que sea algo fijo por ejemplo ahorita tenemos ahí la expo como se llama nochebuena la que tenemos ahí y vemos que hay cables por todos lados se conectan entonces si es una plaza en la que continuamente hay ese tipo de exposiciones como la de ahorita o se ponen a vender libros a artesanías hay que dejar esos registros yo creo que un proyecto así integral es bueno pero no pensar en los puestos que es lo que nos está haciendo ruido los puestos fijos en relación con la comida y si vamos a propuestas pues ya lo decía que a lo mejor por la morelos tú dijiste que pudieran quedar ya están los locales hechos abajo del estadio hay como 20 localitos ahí que ya están hasta hechos los locales pues vamos a ver cómo se maneja ahí con el estadio ya están ahí ahí podemos acomodar todos los puestos también ya están hechos ahí los locales gracias así es adelante arquitecto nomás para complementar el tema de de los se les propuso a los comerciantes varias opciones una fue afuera del estadio otra fue afuera del edificio de la unidad administrativa Morelos no ninguno precisamente ninguno quiso incluso les decidimos les padrón licencia les hizo la propuesta pues que iban a tener más les hizo el comentario que cuando hubiera juego pues iban a tener más ventas pero el tema de de las usos y costumbres como dice el regidor Chacho es 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 más fuerte que que irse a otro lado también se les propuso bueno fueron las dos propuestas que se les hizo y fue la única que más les convenció a los a los a los locatarios muchas gracias adelante regidora con su permiso buenas buenos días a todos compañeros en muchas cosas si estoy de acuerdo pero si me gustaría este tomar por ahí una reflexión en México es un país lleno de culturas y tradiciones Tepa también y parte de su cultura usos y costumbres eso es la comida ambulante no podemos dejarla de lado la comida ambulante y hablaban de algo bien importante yo ni los conozco a los de los puestos ni siquiera sé quiénes son no es que yo los quiera favorecer pero hablábamos de algo bien importante que es ordenamiento el problema de los puestos ambulantes es precisamente eso se ponen donde se ponen nadie los movió en su tiempo se hizo un uso y costumbre y ya parece que nadie los puede mover o si los mueve incluso no solo el puesto se va a enojar si lo mueves incluso la gente que llega y consume ahí porque ya tiene ese hábito de llegar a consumir ahí este mucha gente llega ahí en la noche a los tacos y todo eso los rubicas a otro lado el problema no va a ser solamente con el puesto sino con la gente que consume ahí entonces yo la honestamente no vivo aquí no tengo la experiencia ni a lo mejor el conocimiento que tienen ustedes aquí pero yo desde un punto de vista este lo que yo estoy viendo con esto es darle ordenamiento a los puestos eso es lo que le hace falta al municipio de Tepatitlán la gente los puestos si ustedes se fijan los puestos están llenos llenos de gente atascados de gente si ustedes quieren de que consumen entonces la reubicación de los puestos el hecho de que les digan sabes que te vamos a bajar la luz para que sea subterráneo tú vas a tener tu medior acá los alineamos le damos una imagen porque si los puestos están todos desalineados y todo se ve horrible si porque un cable para allá otro cable para acá el definir un lugar fijo para ellos el que la gente pueda llegar a un lugar a consumir y que se puedan estacionar de una manera ordenada si tú ya le pones una manera ordenada para que se estacione ahora si puedes tener cero tolerancia para que no se pongan en doble fila en tercera fila pero si no les asignas un espacio de estacionamiento cero tolerancia te van a decir primero dame un dime donde me puedo estacionar y luego me multas entonces yo veo esa parte muy interesante importante que sería el alineamiento el ordenamiento del puesto que se encuentra ahí que ya la gente sabe que está ahí que va y lo busca en ese lugar y pues el ordenamiento del estacionamiento para evitar las dobles o terceras filas es cuando gracias regidora algún otro comentario miren yo les perdón regidor ya último y es que tiene que ver con lo que dice la regidora Mireya y pues con la misma razón con la que dice la regidora Mireya volver a lo que propuso el regidor Arturo aquí pues estamos en la comisión de obra pública y tenemos que ver lo referente al tema de la obra pública y no a lo de comercio mercados y demás que tiene que ver los puestos ambulantes bien lo comentaste si los usos y costumbres y que se atascan esos lugares en las noches o todos los fines de semana que si es verdad y me preocupa la calle Guadalupe Victoria en esas noches esos fines de semana que se atasquen porque ya de por si es una vía muy transitada es lo que debemos o lo que se debe de cuidar yo si me sumo a la propuesta del regidor Arturo de reemplantearnos el nombre del proyecto concentrarnos en que todos estamos de acuerdo en que haya esta intervención a este espacio público y que eso es lo que lo que nos debe de mover con mayor razón ahorita el tema de el arreglo de las calles el tema del arreglo del parque y no tanto porque si le estamos dando mucha prioridad al tema del comercio ambulante que algo tenemos que hacer claro que tenemos que hacer algo pero primero esto la intervención a ese parque entonces lo dejo en la mesa gracias un comentario bueno dos comentarios dos opciones lo bajamos se presenta en la siguiente comisión el proyecto integral donde incluyen las calles y esta intervención de esta etapa y se le cambia el nombre si al proyecto no favoreciendo a unos pocos perdón y si a los a los más no se me entiendan o sea y se toma el asunto de los reubicación de los puestos como temporal para ver porque si concuerde 100% el fin de semana por Guadalupe Victoria está de locos ahí si está de locos entonces y viendo si es la mejor opción o si es una la viendo que en qué lugar del parque es mejor entonces se presenta todo se va a conocer el proyecto en general y pues que se tome la decisión no sé cómo la otra opción sería la segunda opción la voy a proponer le cambiamos de nombre se modifica lo de las acometidas eléctricas de la calle Guadalupe Victoria ¿sí? y y le damos velocidad para que se intervengan las calles y la parte de la de la plaza ese pero bueno sobre todo también los recursos económicos porque quizá ese es de Fortamundo 2022 es decir hay que ejercerlos este año entonces sí yo lo que propongo es que todavía nos quedan sesiones ordinarias y hemos sesionado extraordinariamente para ahora podemos ser extraordinarias también para esto sin problemas yo sí preferiría que nos muestren el proyecto ese proyecto integral la priorización o el cambio de esas partidas porque va a modificar el proyecto y ya lo aprobemos bien porque vamos a votar algo que no sabemos igual se desagenda el punto si hay urgencia por los recursos del año fiscal hacemos una comisión extraordinaria para meterlo ¿qué les parece? sí bueno gracias se vota se vota quien está a favor de desagendar este punto y pasar a otra comisión hacer levantando su mano por favor gracias pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número 5 mediante el oficio D.G.824 diagonal 2021 guión 2024 suscrito por licenciado José Luis Gómez Martín director general de Azteca donde solicita se autorice al municipio de Tepatrán de Moreros para que suscriba un convenio de colaboración con la comisión estatal de agua de Jalisco para llevar a cabo la obra pública consistente en sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe municipio de Tepatrán de Moreros Jalisco líneas de distribución de agua potable zona norte zona 03 abastecida del pozo número 4 número 5 y tanque placeres mediante el programa de agua potable drenaje y tratamiento pro agua segunda modificatoria 2022 es cuanto gracias regidora me gustaría darle la voz aquí a la regidora Mireya para que nos explique un poquito el tema adelante regidora con su permiso presidente buenos días nuevamente compañeros pues en este punto se solicita su autorización para que se pueda suscribir el convenio de la segunda etapa con la comisión estatal del agua para este continuar con el proyecto no sé si recuerden hace pues ya más de un mes se firmó el convenio con la primera etapa que consistía en conectar el pozo el pozo 4 con el pozo 5 y un tanque elevado la etapa 2 sería o consiste en sacar líneas de agua nuevas de de red de abastecimiento de agua y drenaje la que menciona aquí de las de las mismas líneas que abastecen el pozo 4 y 5 de esas calles y todo esto lo inician de la parte norte de capilla hacia el hacia lo que es el centro las calles que pretenden intervenir en el proyecto pues es calle Ramón Corona calle Placeres calle Juárez calle Barcelona calle Hidalgo que son todas las calles que están pues al norte de lo que es capilla de Guadalupe igual si tienen alguna duda este está con nosotros el director de Aztepa y el subdirector del organismo que podrían abundar en el tema es cuando gracias regidor alguna duda comentario el convenio el convenio viene desde la Comisión de la agua de Jalisco mencionarles el convenio este la propuesta de convenio y el punto de acuerdo pues los manda la Comisión Estatal del Agua como siempre este incluso el día de ayer después de las doce del mediodía fue cuando mandaron el correo solicitando el punto de acuerdo con fecha para el viernes dos de diciembre este y el listado pues de lo que necesitan y lo que y como lo requieren es cuando gracias adelante muchas gracias a ver entonces esto sería la segunda etapa de lo que ya se viene trabajando correcto correcto y igualmente como mencionar la primera etapa pues ya está trabajando están trabajando en la conexión de los pozos este levantando un tanque elevado ahí que consistía también o sea la primera etapa ya se está trabajando y tiene que estar concluida al 31 de diciembre lo que es la primera etapa y esa primera etapa hablamos que fue una inversión de 10 millones de pesos 10 millones ya esta segunda etapa ¿cuántos millones estamos hablando? 13 y algo así ya son 23 millones invertidos en agua potable insisto una de las inversiones más fuertes en la historia de la delegación de Capilla de Guadalupe que se ha hecho para este tema es correcto tristemente pues lo minimizan este tipo de inversiones que no teníamos nada hace un año para este tipo de obra hoy las tenemos y bueno y espero que lo que esté por venir si, si, si esperemos que venga aún más pero si porque con esto nada más estamos abordando la zona norte de Capilla de Guadalupe el problema del agua redunda en zona centro en el sur en el este pero vamos bien tenemos invitado al regidor Gerardo y quiere participar le damos la luz a la voz gracias bueno con fundamento no dispuesto no te creas no nada más presidente de la comisión buenos días a todos yo me estoy enterando de este convenio no pertenezco a la comisión de obra pública pero si me gustaría escuchar parte de este convenio que el director de agua potable ya lo sabe entonces no sé si se le pueda conceder un solo la voz para que nos explique un poco sobre este tema pues porque ahorita preguntó el síndico la cantidad de dinero que se va a invertir ese convenio entonces de donde sale y bueno ya nos dará las o nos aclarará las dudas gracias presidente gracias adelante licenciado José Luis sí buenos días mire en días pasados hace aproximadamente dos meses pasadito tuvimos una sesión de consejo en donde hubo algunas propuestas ya que la obra que tienen por parte de la SEAL gobierno del estado y gobierno federal que es abastecer con un acueducto hacer un trasvase entre diferentes presas hacia lo que a nosotros nos compete que viene siendo la presa al salto hacia la red y por la zona que pasa por el municipio de Tepatitlán necesitaban un derecho de vía para pasar en una línea paralela por nuestro acueducto entonces para solicitar esa autorización o ese permiso pues entonces tenía que pasar por Cabildo primeramente que fue en la administración pasada creo que casi al término por ahí en septiembre y también necesitaba pasar por consejo de administrativo de Aztepa entonces hicieron la propuesta para que para que se pudiera hacer y por ahí hubo una serie de compromisos compromisos ya tangibles y algunos que estaban en proceso por ejemplo en el momento nos decían que nos iban a apoyar que o sea está en proceso lo que viene siendo el proyecto ejecutivo para la tercera parte del acuaférico que es lo que nos nos falta que es alrededor de un 60% del anillo completo del acuaférico y también nos decían que nos iban ya estaba autorizado de hecho llevamos ya el oficio de autorización por parte de Proagua lo que viene siendo 10 millones de pesos para la conexión entre dos pozos y un tanque elevado en Capilla en Capilla tenemos una situación especial que no la hay en otras delegaciones también aquí mismo en Tepatitlán que pues casi prácticamente todas las redes están obsoletas y que alrededor se desperdicia alrededor de un 45 o un 50% del agua que se distribuye que sale ya sea por alguna serie de fugas que van directo al drenaje que no se detectan a simple vista que nosotros las estamos detectando sondeando los drenajes con cámaras y con sonógrafos para ver las líneas de agua también más por el tema de la presión no es tan sencillo que ya es una presión muy bajita tenemos muy poca presión entonces parte de los acuerdos o de lo que ellos de hecho vinieron directamente de Guadalajara a platicar con nosotros sobre ese tema fue apoyarnos con el tema de Capilla de Guadalupe alrededor de 20 millones de pesos bueno en esta ocasión y ya con este con este proyecto que se tiene esta segunda etapa pues ya serían 23 millones 400 cachito pues entonces este ya es un poco más de lo que no lo habían platicado y el tema del proyecto ejecutivo que alrededor salía alrededor de 2 millones de pesos más o menos no existía un proyecto anteriormente no era un proyecto era solamente ingeniería mecánica ingeniería ingeniería básica entonces no no existía un proyecto como tal proyecto ejecutivo ellos lo van a realizar y estamos en las gestiones pues para poder realizar algo dentro de lo que viene siendo ese proyecto de la acuaférica pero lo que ahorita nos compete principalmente es el tema de Capilla en Capilla la idea de Capilla es ir cerrando cuadrantes y cerrando sectores para que al final termine en el centro que es donde pues mayor intervención se necesita son diferentes tipo de etapas prácticamente ellos son los que están manejando las etapas las calles las que hay que intervenir a nosotros solo nos pidieron información de cómo está cuáles son las zonas más dañadas las interconexiones por dónde pasan las líneas de agua y nosotros proporcionamos esa información a la CEA y ellos están haciendo los proyectos a nosotros nos avisan que cuarto para las para las 12 como dicen por ahí necesitamos esta aprobación y va así y va de esta forma y porque Capilla pues si realmente vemos las necesidades pues en todas las colonias hay necesidades sabemos que en algunas hay más que en otras y si lo hemos estado platicando con ellos porque ya en campo ya se ven algunos detalles que se han solicitado que cambien porque de algunas calles que no tenían ellos bien sondeado que son más nuevas o que existe infraestructura más nueva las hemos logrado que se modifiquen para que se cambien las redes que realmente tratar que se cambien las redes que realmente lo necesitan o lo necesitan más en estos momentos entonces prácticamente esta aprobación es la segunda etapa de los compromisos que tenía la CEA el gobierno del estado por nosotros otorgarles el derecho de vía pues para lo que viene siendo su acueducto esta es ya la segunda etapa ya serían 23 millones 400 y cachito vamos a seguir tocando puertas y ver que más logramos gestionar de lo que nos comentaron y esta es una parte que sigue después de la interconexión del pozo 4 y 5 que es la zona norte de Capilla y el tanque placeres es un cuadrante de algunas calles no sé si les pasaron la hoja donde viene el mapa de las calles se les va a leer es por la calle Hidalgo Juárez Barcelona Placeres 21 de septiembre Jaime Nuño Orquídeas Azucena Montedén Montalbán Montenegro Alameda Montecasino Monteverest entonces para hacerles llegar adelante regidor Gerardo gracias presidente bueno gracias director por la explicación nada más es un convenio que vamos a celebrar nosotros con ellos como convenio el municipio en que se está obligando porque no lo comentaste o sea ese acuerdo o esa aprobación que tenían de utilizar parte del municipio pues ya se había autorizado ahora que es lo nuevo en este convenio que nos obligamos para ser beneficiarios de esos 13 millones de pesos a grandes rasgos el convenio nos habla de lo que viene siendo una colaboración con la CEA como ellos van a intervenir intervenir algunas calles en el primer en la primera etapa se intervinieron calles y se tuvieron que liberar algunos derechos de vía de propietarios que no eran de municipio pues alguna zona y se liberó para para poderlas intervenir en esta ocasión es el cuadrante son puras calles son vialidades del ayuntamiento el convenio de colaboración de hecho aquí en el convenio nos platica de algunas algunas a lo que el ayuntamiento está obligado normalmente esto lo mandan al pleno para que autorice les voy a leer un poco es autoriza la CEA realizar la retención de sus participaciones federales estatales en caso de que se deje aportar las cantidades que correspondan basado en la solicitud de la GEA que gire la Secretaría de Estado de Jalisco bueno hay unas que aplican esa no aplica porque es recurso federal 100% es recurso federal en este caso nosotros no tendríamos tercero el presente convenio se obtendrá efecto a partir de la firma estará vigente por el paso igual a la entrega y recepción cuarto el ayuntamiento se obliga a poner a disposición la CEA a más tardar dos días hábiles posteriores a la firma del presente acuerdo así como otorgar los permisos licencias de construcción constancia de uso de suelo servidumbres de paso que en este caso no aplica en esta etapa las servidumbres de paso que son parte del ayuntamiento aprovechando de zona federal y derechos de vía que correspondan proporcionando escrituras documentos legales así como su disposición física en caso o sea en caso de que sea en caso de que no sea por parte del ayuntamiento que sean que se tenga que liberar derechos de vía ya sea que sea zona federal o que sea zona estatal o que sea por de algún particular es prácticamente eso igual lo que pasa es que bueno entonces todas esas cláusulas para que las ponen si no aplica para nosotros en este convenio y al final no lo podemos modificar exactamente tal cual como quieren que llegue igual hay errores de dedos en el mismo documento entonces de ellos mismos pero así lo mandan se obligan también a apagar la luz por ejemplo si ya lo tenemos ya está leído porque no corregimos o sea para qué seguir no se puede o sea en este caso pulirlo o sea porque entonces estamos tratando de suscribiendo algo que en realidad no se aplica o sea es como ah fíjmenlo que al cabo ni lo leen estos cuates bueno compañero no sé si estabas tú en otra comisión no recuerdo cuál era y el tema era el mismo de que los convenios pues no aplican en todos los puntos que traen para el municipio y si comentaron que todos los convenios que vienen sobre todo por parte del estado hay que firmarlos tal y cual los de los envían en si el punto de acuerdo tiene que salir como dicen ellos no existe pues el convenio nos mandan y nos mandan cuatro para las dos entonces si aparte que nos mandan ya muy tarde pero yo creo que se tienen que leer y lo que no se aplique pues no lo tenemos que firmar porque estamos firmando cosas ni somos beneficiarios ni nos estamos obligando a cosas pero ahí están mínimo hacer una observación oye esto no aplica en el municipio porque vamos a pagar luz de que vamos a pagar luz o sea de algo que es una un convenio en el que no estamos tratando nada de consumo de energía eléctrica pero igual si ustedes lo tienen a bien ustedes son los que firman gracias gracias para algunas dudas bueno para aclarar algunas dudas aquí está el licenciado Raimundo López Vera al subdirector de Azteca para que las pueda aclarar me gustaría darle luz a la voz haciendo la mano en su mano por favor si lo autorizan adelante licenciado gracias buenos días tengan todos ustedes mire lo que pasa que como dice la regidora ya lo habíamos expuesto en la vez anterior en la primera etapa entonces esos convenios de colaboración que hace la CEA hay algunos donde los hacen en términos generales por dar un ejemplo la cuestión de la luz recordarles que este 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 proyecto es participación o aportación del Estado 100% donde aquí nada más lo único que solicita la 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 CEA es firmar un convenio de colaboración para poder ellos intervenir en las calles en vialidades a diferencia del otro de la vez anterior donde pasaba por servidumbre de paso de dos predios entonces en esta ocasión es nada más te solicito el permiso para yo hacer una obra en tu en tu en estas calles para hacer la sustitución y reemplazo de de líneas porque es un proyecto que se va manejando que aún así como hemos mencionado y lo mencionaron en el proyecto anterior ni siquiera nosotros tenemos el acceso para que nos digan cuál es el proyecto ejecutivo al 100% o las etapas que vienen posteriores incluyendo esta esta hemos estado gestionando el director y su servidor en donde hemos hemos gestionado para que nos digan cuáles vialidades o cuál es la parte donde van a intervenir y la acabamos de saber en días pasados entonces es una forma de trabajar de ellos que aún así que no lo solicitaron al pie de la letra que si hay algunas cosas que no hay no hay afectación en el ejemplo de la luz la luz es por si ellos requieren de luz eléctrica nosotros les vamos a facilitar los medios si me explico no es que realmente tengamos que pagar porque no tenemos ninguna aportación al respecto verdad entonces aquí lo único que están solicitando es nada más el permiso a través de un convenio para intervenir en las calles de Capilla de Guadalupe con una aportación 100% de ellas de 13 millones 471 mil pesos para poder buscar la forma de tener la línea de distribución al 100% y poder hacer la sustitución y poder ir sectorizando para poder tener la medición del agua que entregamos con la que facturamos para poder tener la eficiencia comercial como se debe nada más adelante regidor gracias entonces todos están al arbitrio de ellos ellos deciden por donde intervienen y por donde todos el municipio nada más le da la oportunidad de que abran calles y todo pero ellos deciden por lo que casi que apenas se les acaban de decir por el momento sí por el momento sí porque nosotros les hicimos propuestas les hicimos llegar toda la información de cada pozo de una cosa y otra más sin embargo lo comentamos en la sesión anterior cuando autorizaron la primera etapa donde ellos a fin de cuentas les hicimos unas observaciones o sugerencias por donde podíamos iniciar que para nosotros lo más ideal era en el centro pero aún así no lo aprobaron entonces aún así sí estamos en donde ellos definen por el momento y no podemos intervenir algo más lamentablemente gracias alguna otra duda bueno nada más como comentario alguna de esas preguntas hice yo este cuando vino la sea a verificar el proyecto porque viene a verificar las calles viene a verificar las calles como levantamiento y yo hice ese comentario también oye y por qué no cambias tus calles o por qué no mi este es el proyecto pero si no quieres lo cancelamos así así o sea así tajantemente no adelante o sea todo el cambio de líneas es bueno todas están obsoletas en su mayoría están obsoletas es bueno este claro que hay unas más viejas que otras y hay unas que tiran más agua que otras pero como ellos hicieron la interconexión del pozo 4 y 5 quieren tomar el cuadrante de las calles que abastece el pozo 4 y 5 para cerrar como ese como ese sector es cuando gracias adelante regidor yo nada más un comentario referente a lo que decía el síndico Rigoberto este no quería dejar pasar para enmarcar que si son 13 millones que no teníamos pero tampoco no nos lo están dando nomás por darnos o sea en la balanza de lo que cedemos nosotros para poder hacer el trasvase pues 13 millones ha sido 23 millones sigue siendo poco pues porque realmente si TEPA si cedió y el Estado y la Federación pues hemos respondido con poco no 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 voy a hacer un comentario nomás por aquí para los los tanto para el instituto Raimundo como para José Luis en un municipio vecino la CEA acaba de entregar una obra muy parecida y no funciona tiene muchísimos problemas yo fui personalmente me invitaron a a ver que podía ayudarlos con muchos problemas digo para que lo tomen en cuenta eh la CEA de hecho no funciona no y hubo gente de Aztepa te vas a acordar que aquí licenciado les permitió ir a apoyarlos porque no funcionaba hace algunos meses yo para que se preocupen adelante y nada más para complementar esta información eh obviamente estamos eh estamos nosotros supervisando la obra aunque la haga la CEA porque a fin de cuentas nosotros somos los que le vamos a dar continuidad si algo queda mal nosotros nos va a salir más costoso le vamos a tener que intervenir de recursos entonces estamos monitoreándola precisamente y anticipo que no es nada seguro pero la última vez que estuvo la regidora que estuvimos ahí en Capilla de Guadalupe con personal de la CEA los que estaban validando la primera etapa mencionaron que no es nada oficial que posiblemente hay una hasta quinta etapa para Capilla de Guadalupe en aportaciones bien se sabe hasta el momento que la 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 negociación o la o la o el convenio que se tiene con el presidente municipal precisamente con el con el gobierno estatal es la aportación precisamente en reciprocidad de la obra que están haciendo eh se había platicado ya en varias ocasiones de que son veinte millones de pesos para Capilla de Guadalupe y otros veinticinco treinta millones de pesos que van a aportar para lo coférico hasta ahorita es lo que han mencionado eh la segunda etapa la iban a programar para el siguiente año y la van a tener que la van a hacer en este ejercicio fiscal por eso la premura de los tiempos y todo entonces si la alcanzan a terminar y se espera de manera extraoficial de hecho ni siquiera eh no lo confirman para ver que se puede hacer donde pueda que haga más en Capilla de Guadalupe una quinta etapa pero no hay nada confirmado ni nada por escrito como ya lo sabemos solo fue un comentario del supervisor de obra por parte de la SEA que nos dijo que que tenían proyectadas cinco etapas vamos en la segunda bueno eh si gusta lo votamos quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo levantando su mano regidora no 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 eh se aprueba con diez votos a favor y una ausencia del regidor Mario pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número seis puntos varios es cuantos algún punto varios gracias pasamos al siguiente punto punto número siete clausura es cuantos gracias regidora siendo las diez horas con cincuenta y tres minutos del día veintinueve de noviembre del veinte veintidós estamos por terminados los trabajos de esta comisión muchísimas gracias excelente tarde me pueden firmar ya por favor gracias 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 Gracias.